Hoy vamos a hacer sonidos Con esta libreta Escribiendo Igual hoy hice mi gato de fondo Gracias por ver el video 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 Relájate Escucha Y 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